Éxito cada fin de semana de nuestra cantera y éxito el de la primera carrera solidaria de la Fundación Real Madrid. Con salida y meta en el Estadio Santiago Bernabéu, 5.000 madridistas participan en esta bonita iniciativa y nosotros la vivimos de cerca con uno de ellos. Domingo 15 de enero, 7 y media de la mañana. Una carrera más para José Luis Priego, pero no una carrera cualquiera. Sus piernas llevan 10 maratones, 40 media maratones, más de 100 carreras de 10 kilómetros. Bueno, hoy tengo muchas ganas de correr las carreras de la Fundación, una oportunidad que nos da el Real Madrid para correr con nuestra camiseta. Y hoy había hecho varias carreras y me apetecía un montón disfrutar de estas. Administrativo, corredor y madridista. Me enganchó bastante el tema del Madrid, era más el Madrid de capero, entonces el 97. Como he dicho, desde entonces hasta ahora no he perdido ni un partido. José Luis vive en Mentilla y aprovecha para ir trotando hasta el punto de salida de su carrera número 283. Le espera el mejor escenario posible, el templo madridista, el Santiago Bernabéu. Primera parada, el ropero. 3.604, un dorsal más para su colección. Bueno, hace 3 grados, hace un poco de frío, pero bueno, cualquier momento es bueno para correr. El marco es perfecto, me he quitado la térmica que luego da bastante calor, así que vamos a caer muchas ganas para empezar la carrera, que parece que hay bastante gente y está bastante animado la carrera. Mañana fría en Madrid, pero en Chamartín, 5.000 corredores empiezan a entrar en calor. Y antes del pistoletazo de salida, la magia inunda los alrededores del Santiago Bernabéu. Ahora sí, salen los corredores de 10 kilómetros y ahí está nuestro protagonista. Feliz de correr con su escudo, feliz de correr para la Fundación Real Madrid. Ahí está José Luis, la meta a unos metros. 10 kilómetros en 49 minutos y 48 segundos. Bueno, si tuviéramos que equiparar un partido de fútbol más con nuestro equipo en una carrera, nos acordaríamos mucho de Sergio Ramos, nuestro capitán. Al final, lo que te cuesta un poquito más de trabajo, pues echarlo todo hasta el final, echar el resto al final. ADN madridista. Hasta el final.